y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 8, primera balota. Número 2, segunda balota. Número 4, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 8, 2, 4, 9. 82, 49 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad.